Pretextos para conversar Tengo 14 años y el otro día cuando caminaba por la calle, unos trabajadores me han dicho palabras feas. Le he dicho a mi papá y no he hecho nada. Y esto no solo me pasa a mí, porque mi amiga me ha contado. El otro día, yendo a la tienda, un chofer me ha molestado diciéndome, oye amiga, te voy a llevar a tu casa. Y yo no entendí, ¿por qué? Si yo ni siquiera lo conozco, ¿por qué tendría que subirme a su auto? En carnavales en mi colegio, cuando jugamos con nuestros compañeros, nos lanzan espuma y globo en lugares que no deberían. Y yo siento que no nos respetan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!